Música Besan tus piernas Las estrellas Tus frentes difundan Y hasta Dios Y lo que ves Salve y sal Que cantaban María Y a que más pura que tú Solo yo Y en el cielo una voz repetía Haz que tú Solo Dios Solo Dios Y tu Espíritu Arroba y ensancha Tanto amor Tanta fe Tanto amor Salve, salve Salve, salve Salve y salve ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Número 14 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ¡Aven! En la visitación de María a su prima Isabel podemos descubrir a la Madre como el primer tabernáculo de la historia. Donde el Señor Jesús, todavía oculto a los ojos y oídos de los hombres, se ofrece la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. María es verdaderamente la custodia viva del Señor Jesús, el admirable ostensorio del Cuerpo de Cristo. El pan eucarístico que recibimos es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Jesús es carne y sangre de María. Podemos descubrir de esta forma una semejanza profunda entre el hágase de María y el amén que cada fiel pronuncia antes de recibir el Cuerpo de Cristo. A María le pidió el ángel creer que aquel que nacería de su seno era el Hijo de Dios. Y a nosotros se nos pide, de manera análoga, creer que es el mismo Señor Jesús, quien está presente de forma verdadera, real y sustancial, bajo la apariencia del pan. Cada uno de nosotros debemos vivir en cada Eucaristía ese hágase de nuestra Madre, siendo obedientes al Señor y entregándonos a Él, abriendo nuestro corazón para que al recibirlo en las especies de pan y vino, Él pueda transformarnos. Pásale un ratito, hermano, pásale el micrófono. Querida Madre, estamos aquí frente a ti, tus hijas siervas del plan de Dios. Queremos encomendarte nuestra vida y vocación. Te pedimos que intercedas por cada una de nosotras, que nos fortalezcas en la misión que el Señor nos confía. Te pedimos especialmente que nos enseñes a amar como tú y a servir como tú. Que podamos dejar que el Señor vaya moldeando nuestro corazón para que sea cada vez más como el tuyo. Te pedimos también que seas esa buena Madre que nos acompaña y que nos guía, esa estrella que nos lleva siempre por el camino hacia Jesús. Por eso, hoy queremos expresarte todo nuestro amor con este canto. Madre, tú me invitas a seguir el camino hacia tu Hijo. Con tu materna intercesión, me ayudas a convertir mi corazón. Para poder ser luz en la oscuridad, amor y esperanza entregar. Eres tú la que me lleva de la mano con confianza al andar. María, en la oscuridad entregar. María, eres tú la que le ha dado a mí. María, eres tú la que guía de nuestro cósmico. Enseñanos a mí, con el rímite es para más fuerte lejos, Nuestros pasos, estrella de la misión, estrella de la evangelización. Santa María, enséñame a amar como tú al Señor Jesús. Con alegría y con docilidad, decir hágase con mi vida. Para que hasta en la adversidad responda con fidelidad. Y así cooperar con el plan de Dios de llevar la reconciliación. María, eres tú, la que guía nuestro dominar. En serio a nuestro amor, con el límite, para amar fortalece. Nuestros pasos, estrella de la misión, estrella de la evangelización. Fortalece nuestros pasos, estrella de la evangelización. Y estrella que guía el 9-11 en la intensidad del mar, ilumina siempre nuestro caminar. Para que podamos llegar a la playa de la eternidad. Fortalece nuestros pasos, estrella de la misión, estrella de la evangelización. Fortalece nuestros pasos, estrella de la misión, estrella de la evangelización. Como muestra de todo nuestro amor, Santa Madre, queremos ofrecerte estas flores. Y pedirte que nos sigas acompañando en nuestra respuesta y vocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Aplausos fuertes para nuestra Madre! ¡Aplausos! Mi alma llorifica al Señor, mi Dios, goza a ser mi Espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la majestad de sus siervas, muy dichosa me dirán todos los pueblos. Porque en mí ha hecho grandes maravillos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, Cuyo nombre es Santo. Mi alma llorifica al Señor, mi Dios, goza a ser mi Espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman, desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma llorifica al Señor, mi Dios, goza a ser mi Espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Cada día, Él es mi plenitud, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. María, María, mi matrimonio, pura y sin mancha, Madre de Dios, Virgen María, que con su vida nos diste al mundo al Salvador. Madre de Dios, Virgen María, que con su vida nos diste al mundo al Salvador. Virgen María, que con su vida nos diste al mundo al Salvador. Amén. 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 El amor y la devoción a María El amor y la devoción a María son evidentemente cristocéntricos. Su fundamento no es otro que nuestra opción fundamental por el Señor, nuestra adhesión amorosa a Él. En efecto, quien opta por el Señor Jesús y la dinámica del amor que su seguimiento conlleva no puede dejar de percibir aquella unión amorosa, tan íntima como misteriosa, entre la madre y el hijo. Todo en Jesús nos señala a María. A su vez, todo en María está referido a su Hijo. Quien ama al Señor, ama a quien Él ama. Y ciertamente, el amor filial por su madre reviste características particularísimas, insondables, rasgos de cercanía, de ternura y de comunión. La mano de la madre se encuentra abierta a cada uno de nosotros, llamándonos a secundarla en su misión a amar al Señor Jesús como Él nos amó. María, hoy nos invita a seguir adelante por el camino de la vida cristiana, de una vida coherente que tome sus decisiones basadas en el amor. Hagámonos la pregunta desde el interior del corazón. ¿Estoy dispuesto a cooperar en la misión evangelizadora de María? ¿Qué necesito para poder tener ese corazón amoroso de la madre? Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Vitor que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por nuestra querida hermandad para que el Señor fortalezca a cada uno de sus miembros y siga permitiendo que sea el camino para la santidad. Precisamente, observemos el corazón de nuestra madre. Santa María fue educada en la pedagogía divina de la alegría y el dolor. Dolor expresado en un corazón atravesado por una espada, como hemos meditado anteriormente. Pero también se observa la alegría expresada en un corazón fulgurante en llamas de amor. Llamas vivas que denotan además la presencia transformante del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Papa Vicario de Cristo en la Tierra! ¡Viva! Fuente los aplausos hermanos. ¡Viva el Papa Vicario de Cristo en la Tierra! ¡Viva la Iglesia Católica! 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 ¡Viva! Gracias. Cantamos todos hermanos. Que con tu vida despistó el mundo al caramelo. Música A mí me fue yo para mostrar su fe y su amor. Música Música Hermano, aplausos. Recibiendo a nuestra querida señora de la reconciliación. Música Diga los aplausos hermanos que salen del palazón recibiendo a nuestra señora de la reconciliación por estar acá una vez más. Gracias por esta bendición padre porque estamos nuevamente una y una vez acompañando a nuestra querida madre. Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! mañana, domingo, es la misa, a las 12 del día, también celebrando los 30 años de nuestra parroquia, fuertes los aplausos, 31 años, mostrándonos el plan de Dios, mostrándonos a Jesús a través de nuestra querida madre, nuestra señora de la reconciliación, mañana a las 12 del día, con la presencia del obispo, por supuesto. En este momento que están preparando los hermanos las andas para poder ingresar, los invito nuevamente a hacer un poquito de silencio interior, cada uno, todos hemos venido porque nos une la fe, la fe en nuestra iglesia, la fe en nuestra madre, en nuestro señor, hagamos un silencio y pidamos para que nos llene de gracia ese señor divino que nos tiene aquí todavía, dándonos trabajo, estudio, amor entre familias y todas las bondades que solamente él nos puede dar. ¡Gracias! 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 y sin mancha Madre de Dios Virgen María Los hermanos redoblan los esfuerzos y siguen dan su homenaje para nuestra madre bailando la marinera y el acompañamiento y la espalda de todos los niños vamos fuerte con ella vamos Mhmm Mhmm ¡Aplausos! ¡Vamos, hermanos! ¡Eso es! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Gerardito! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Y ahora qué se viene! ¡La sangre vieja! ¡Y lo vamos a pasarle! ¡No podría perder el movimiento! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡No puede! ¡Ey! 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 ¡ ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, San Diego! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bravo! ¡Viva, San Diego, María! Gracias a los hermanos por ese primer esfuerzo para organizar, para lanzar, Fernando de la Sagrada Señora de nuestra madre. Muchas felicidades para todos. Gracias. Recuerden que el día de mañana la misa es a las 12 del día, celebrando también los 30 años de nuestra rosa. ¡Úntense! Vamos ahora a disponernos para ingresar las notas de nuestra madre a la iglesia. Les pido que todos acompañemos con nuestro canto. Vamos a entonar Nuestra Señora de la Reconciliación. A ver, todos juntos, por favor. Quiero que todos cantemos, que todos le expresemos nuestro amor a la Virgen a vez del canto. Que pensemos en lo que ella significa para cada uno de nosotros. Reposar mis pobres ojos sobre ti, y al mirar tu dulce vientre, me consuela suavemente tu ternura maternal. Tu dulcísima figura que a la serpiente domina, enciende el amor en mí, y renace la esperanza, reposar mis pobres ojos sobre ti. En tu pecho hay un ardiente resplandor, que hoy tu corazón enciende, donde la espada que pende, me convence de tu amor. No hay tristeza que no se da, ni dolor que no se brinda, ni dolor que no se brinda ante tu dulce corazón. De la embura eres fuente, si en tu pecho hay un ardiente resplandor. Es tu manto el gran remanso de tu amor, donde el pecador encuentra la esperanza que lo alienta a confiar en el perdón. Tus manos como palomas me consuelan y me indican la razón de mi existir. ¿Quién en ti no confiaría, si es tu manto el gran remanso de tu amor? Es tu nombre un bello canto a tu voz, que se dice dulcemente, se pronuncia lentamente, se repite sin cesar. Que llamado tan gozoso, que serena melodía es tu nombre pronunciar, como no decir María, si es tu nombre el reo canto a tu bondad. En tu seno el mismo verbo se encarnó, y en tu vientre el cinto de oro, testimonian tu esperanza, tu pureza en su esplendor. Si tu tierna reina mía, me conduces y me guías hacia el reconciliador, ¿quién sin ti vivir podría, si en tu seno el mismo verbo se encarnó? ¿Quién podría resistirse a tu perdón? Si ante tu mirada pierna, la soberbia se disuelve, como bruma bajo el sol. Alegrías y dolores se encarnó como blancas flores en torno a su corazón. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.